Soy Ana Luisa Patiño. Hoy vamos a hablar sobre el e-mail o correo electrónico y sus reglas de etiqueta. No te preocupes, no tienes que tomar nota. Tienes toda la información en el blog y la liga la podrás encontrar aquí debajo en las notas del show en YouTube. Punto número 1. Dirección de e-mail profesional. Es decir, no uses un Gmail o un Hotmail para trabajar. Punto número 2. Usa el renglón del título con el asunto adecuado. Evita poner hola o abrir por favor. Punto número 3. Aprende a usar correctamente en los campos de para, con copia y con copia oculta. Recuerda que de esto depende qué acción esperas de cada una de las personas que lo reciba. Punto número 4. El mejor formato es el más claro y sencillo. Evita fondos de pantalla con ilustraciones o tipografías recargadas. Punto número 5. Evita usar únicamente mayúsculas. Usa altas y bajas. Punto número 6. Limita el uso de emojis y gifs. Dependerá mucho del contexto y de los destinatarios. Punto número 7. Mucho cuidado con la ortografía, la redacción y la gramática. Recuerda que no es lo mismo hablar o chatear que escribir un e-mail. Punto número 8. Evita juntar archivos muy pesados. Cuando tengas que enviar archivos pesados, mejor usa una liga de descarga donde la gente pueda bajar los archivos que vas a enviarles. Punto número 9. Cuidado con el sentido del humor o doble sentido. Para el e-mail es mejor ser concreto y objetivo, sin dejar lugar a malas interpretaciones. Punto número 10. Ve al grano. No es un ensayo o una tesis. Es un e-mail. Sé concreto. Punto número 11. No generes spam. Evita enviar correos no solicitados a tu lista de distribución. Punto número 12. Cuidado con la función responder a todos. Recuerda que en listas de distribución grandes no es lo más conveniente. Punto número 13. Aprende a usar correctamente el reenviar. Es decir, a la persona que le estés reenviando un correo le tienes que decir si es para su información o si esperas algo en concreto de él o de ella. Punto número 14. No generes cadenas interminables. Si un correo ya fue y vino varias veces, a veces es mejor hablar o escribirle únicamente a la persona y ponerle fin a la cadena que seguir esta red interminable. Y punto número 15. Responde. Date por enterado. Salvo que sea un e-mail informativo en el que no se requiere respuesta tuya, trata de responder los correos entre 24 y 48 horas de que los recibes. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que te haya gustado este video. No olvides dejarnos tus comentarios aquí abajo y dinos qué otros temas te gustaría que tratáramos en estos videos. Y recuerda, si no estás aún suscrito al canal, suscríbete aquí arriba y activa la campanita para que te avisen cada vez que se publica un video nuevo.